Por primera vez tocaba hoy Ayrton Levanta la mano porque me quiero pedirles un aplauso por ellos Ayrton Ayrton por primera vez ¿Alguien más tocaba por primera vez hoy? Ansi Ansi Lucas Fabricio 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 Gisela La primera vez que se animó a cantar Ayrton 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 Bueno Vamos a hacer el sorteo Ah, si Ayrton Número 63, ¡Feliz cumpleaños a Ismael! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias por apoyarlos, a los chicos, a los grandes, a las familias. Sigamos apoyando esto que es una actividad muy sana, que es la música. Y bueno, esperemos que la próxima vez vamos a hacerlo con más canciones, más alumnos. Me pasó que de la última muestra, gente que estuvo en el público hoy está tomando clases. Y eso para mí también es muy gratificante, más allá de lo que se sigue. La clase es de negocio, es muy lindo que hay gente que se contagie con la música y quiera aprender a tocar algún instrumento. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que colaboró decorando la iglesia. Gracias, Raquel Delgado. Baratito, muy barato. Bueno, gracias a todos, gracias por venir. Gracias a Dios por hacernos, por darnos vida, darnos salud, sanidad y por darnos la posibilidad de meternos en la música y haber creado la música. Adiós, gracias. 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 Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los que colaboraron en este concierto, todos los que pusieron su esfuerzo para que salga todo como salió. A los alumnos, agradecerles muchísimo por participar. Felicitarlos a todos por el trabajo que hicieron. Me encanta cómo están creciendo, cómo están aprendiendo cosas y cómo me están enseñando a mí muchas cosas. Y bueno, también darle gracias a Dios por hacer esto tan lindo que es la música, por hacernos músicos y darnos la posibilidad de crear sonidos y combinarlos. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo concierto.